Dios está dentro de ti, periodo 18 de diciembre de 2016. For one smart man. No hay razón para tener miedo. El miedo es de la ilusión, irreal, una reacción a la incertidumbre que sólo drena su energía, porque se centra en el futuro, que le distrae de vivir en este ahora momento, que es el único momento que existe. Ahora es donde usted necesita para enfocar su atención y sus sentimientos, y al hacerlo que sea plenamente consciente de su estado de presencia en este momento. Pretende mantener este estado constante de conciencia presente para que esté plenamente vivo y alerta y, a continuación, está abierto a los codazos intuitivos, a la guía sabia de aquellos que lo vigilan desde los reinos espirituales. Usted está constantemente siendo vigilado por aquellos que le ayudarán inmediatamente si usted llama a ellos. Nunca está solo o sin apoyo, pero tienes que prestar atención para acceder a lo que se ofrece. Con frecuencia, usted tiene fuertes expectativas de lo que su guía debe ofrecerle, y por lo que a menudo se pierda lo que realmente se ofrece. Relájese, permita, reciba y disfrute de la guía que luego surge milagrosamente. Sabiendo, como en verdad lo haces en cada momento, que estás divinamente apoyado y nunca solo, entonces relájate en la vida, en el amor, y deja que la realidad de que te guíe en cada momento. Siempre actúe amorosamente con los demás, todos los demás. No hay excepciones a esto si deseas curarte. El amor se expande, abraza, apoya y alienta, aumentando su energía y su vitalidad, mientras que el miedo desalienta, incapacita, drena y se debilita. El amor responde con amor. El miedo responde con miedo. Recuérdense frecuentemente que son amor, abranse para permitir que entre en ustedes. El amor es como un vasto río que le envuelve y lo abraza en cada momento si lo permite. Si lo cierras es como si estuvieras en el río pero cubierto completamente por un traje seco, completamente protegido o apagado de su cálido abrazo. El amor se trata de permitir. Usted no necesita hacer nada más porque su propósito e intención es suplir y renovar totalmente su campo de energía en cada momento si usted le permitirá hacerlo. Cuando haces la paz y el contentamiento te llenará y te elevará. No se concentren ansiosamente en los conflictos y sufrimientos que ven en el mundo que les rodea, mientras se preguntan lo que podrían o deberían hacer para ayudarlos a aliviarlos. Por supuesto quieren enviar su amor a los que están sufriendo, el amor que ustedes como una creación divina. Haciendo esto el mundo es cambiado, y eso es lo que encarnaste a ser. Donde enfocas su atención, cualquier pensamiento que tenga, positivo o negativo, traiga a su vida esos puntos de enfoque. Es muy difícil que no te distraigas con el caos y la confusión con que la ilusión te bombardea constantemente, sin embargo, sabías que esto sucedería antes de tomar la decisión de encarnarte para esta vida en particular. Por lo tanto, vayan al menos una vez al día para entrar en contacto con la llama divina que arde constantemente dentro de ustedes, es la llama del amor divino de la cual fueron creados y de la cual nunca pueden ser separados. Ustedes ya están salvos, no hay nada que necesiten o pueden hacer para hacerse más aceptales a Dios. Dios te creó ya perfecto, del amor, del campo de energía que es todo lo que es, ya lo cual estás eternamente conectado. Todos ustedes son hijos amados de Dios, y no hay nada que ustedes puedan hacer que pueda o cambie eso. El pecado, por grave e imperdonable que parezca ser, es de la ilusión, es real a pesar de que trae dolor y sufrimiento intenso a muchos que se encarnan como seres humanos. Sin embargo, su verdadera y eterna existencia en uno el uno con el otro y con su fuente divina es inmutable. Inicialmente construyeron o construyeron la ilusión para jugar y experimentar la separación, porque en la realidad la separación es imposible, y fue sólo imaginando y construyendo la ilusión de que podrías de alguna manera entender cómo sería la separación. Ahora ya has tenido suficiente del intenso dolor y sufrimiento que te trae y sólo deseas despertar de la pesadilla que construiste. Hasta alrededor hay señales de que la gente, la humanidad, está despertando. Cuando las condiciones de vida en la ilusión se vuelven intolerables, decides despertar y ese tiempo ha llegado. El poder de sus campos de energía despertadores, su inquebrantable conexión con la fuente, se intensifica simplemente porque eso es lo que hace, y puramente para ayudar en su proceso de despertar. Siendo divinos, sus verdaderas voluntades están completamente alineadas con las de Dios, y por lo tanto su despertar es divinamente seguro e inevitable. Puede continuar retrasándolo, pero no tiene absolutamente ningún sentido hacerlo, después de todo, ¿por qué seguiría experimentando dolor y sufrimiento intensos cuando no hay ningún requisito para hacerlo? Parece que muchos son adictos al dolor y el sufrimiento, de hecho, se ha vuelto tan normal que sin él se sienten incompletos, que algo importante en sus vidas falta. El poder de Dios y el amor de Dios reside en cada uno de ustedes. No necesitas buscar a ningún gurú, ni sacerdotes, ni pastores, ni intermediarios de ninguna clase, porque cada uno de vosotros la tiene, o su propia conexión inquebrantable con Dios, que si la permitéis o la escucháis, os llevará a casa. Otros pueden ser capaces de ayudarte a encontrar tu camino, pero sólo tú puedes identificarlo a través de tu propio conocimiento interno, y luego elegir seguirlo a casa. Que eres eternamente e inseparablemente uno con Dios es razón para celebrar. Celebrar es saludable, estimulante, inspirador y divertido. Intensifica tus campos de energía para que se expandan al mundo, se fundan con otros que también están celebrando y elevando toda la frecuencia planetaria para que la conciencia de la humanidad sobre su verdadera naturaleza surja a la superficie de su conciencia, haciendo imposible negar más tiempo. La negación de tu naturaleza divina ha sido una enorme obstrucción en tu camino hacia el despertar. Tienes, durante los eones desde que comenzó el juego de separación, muy confundido acerca de la vida y su propósito debido a la amnesia que es un aspecto poderoso de ella. En consecuencia, usted ha estado buscando, pero no ha podido encontrar una respuesta convincente a la pregunta, ¿qué, si existe, es el propósito de la vida? Muchos mitos surgieron con historias de dioses y diosas, demonios y brujas, magos y hechiceros, pero ninguno de ellos ofreció ninguna ayuda o consuelo significativo porque todos exigieron su lealtad a alguien o algo fuera de ti mismo. Dios está dentro de ti, periodo. Es dentro de vosotros, y sólo allí, que podéis encontraréis vuestra inquebrantable conexión con Dios, la Fuente, el Creador, que tan amorosamente os trajo a la existencia para disfrutar de la plenitud infinitamente abundante de la vida para siempre en su presencia. Cuando escogiste experimentar la separación de tu Divina Fuente, era esencial que también eligieras eliminar toda memoria de ella de tu conciencia, de lo contrario hubieras sido incapaz de experimentar el sentido de separación que quisieras. Siempre la opción de ir dentro y encontrar a Dios ha estado disponible para ti, pero las distracciones del mundo fuera de ti, el mundo irreal, te han seducido por eones con sus canciones de sirena que conducen a una decepción absoluta. Ahora, finalmente, han hecho que el colectivo elija disociarse de las distracciones de la ilusión y volver a la conciencia de su verdadera naturaleza en uno con Dios. Tu eterno hogar el hogar que nunca has dejado, está dentro de ti y siempre ha sido, espera pacientemente y amorosamente para que recuerdes y despiertes, y eso es lo que la humanidad está colectivamente en proceso de hacer ahora mismo. La elección de despertar se hizo a seones en el momento en que se produjo la aparente separación, pero la decisión de seguir adelante con esa elección se hizo solo en las últimas décadas. Todo alrededor de ti las señales de esta decisión inevitable abundan, así que toma el corazón y sabe que estás despertando de la pesadilla en plena conciencia de tu unidad con Fuente, y que tu alegría y deleite serán ilimitadas. Con tanto amor, Saúl. Saúl.